Un día de repente veo tu Instagram, veo una publicación, leo el texto, piel de gallina. ¿Cabe en la puta? Foto pa' atrás, foto pa' atrás, foto pa' atrás, foto pa' atrás. Ahí empecé a saber quién era, qué te había sucedido, y dije... Ha sido algo recíproco, tío. Cuando te descubrí, dije, este tío, espero que el último bache físico. Además, porque no queda por cortar. No me queda nada. Me queda muy poquito. Desde toda la vida he ido curtiendo mi cuerpo, entrenándole para sobrevivir. Si no hubieras ido con el deporte, a mí el deporte es algo más necesario que el aire. Espero que los no en mi vida sigan existiendo, porque es motivo de objetivo. Te pone en la cabeza lo que, según lo demás, no va a ser posible. Estamos listos para la entrevista. ¡David! ¿Qué tal? ¿Qué pasa, Rocco? ¿Cómo estás? ¿Te presento a Luquita? Soy el encargado de que salga guapo. Va, tenemos que... Así está bien, ¿no? ¿Lo está bien? Bueno, pues esto está a punto. ¿Parece si empezamos la entrevista formalmente? Venga, vamos. Venga, va, voy para allá. Tres, dos, uno... Estos días nos estamos volviendo todos locos. Y la gente tiene un poco la sensación que hay un virus, que, y es verdad, y es así, que de alguna forma les está cambiando la vida. Hoy vamos a hablar con una persona a quien, no un virus, sino una bacteria, de un día para otro, realmente le cambió su vida, su mundo, su cuerpo, pero no pudo con su mentalidad. ¡David! ¡Jabalí, Valentín, ¿qué tal? ¿Cómo estás, loco? Muy bien, encantado. Hostia, eh... Recién entrenado y con ganas de llevar a cabo un día que a más en esta cuarentena. ¿Tú qué tal? Pues yo estoy muy feliz, muy contento y muy ilusionado de poder compartir contigo, porque sé que en esta hora que vamos a estar charlando, una, me vas a dar una motivación que lo flipas, porque ya lo has hecho a través de Instagram, pero dos, creo que a toda la gente que ahora esté en casa medio puteada, medio aburrida, inquieta porque no sabe qué será de su futuro, no sabe qué será de él mañana, cuando te escuche va a decir, a la mierda las excusas, a la mierda los miedos, tomo a este tío como ejemplo. Yo te digo lo mismo, Valentín, porque eres ejemplo de superación, constancia y cabezonería en los retos deportivos, vamos, en los que me veo muy representado, así que de esta vamos a salir reforzados. Tu caso es el de una persona que de un día para otro, resumiendo mucho, luego contaremos la historia a fondo, te despiertas en el hospital y te faltan dos brazos y dos piernas, cuando tú por primera vez te ves que no tienes ninguna de tus extremidades, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo crees que vas a salir de esto en ese momento? Bueno, creo que la visión fue incluso peor porque no desperté del coma con las extremidades ya amputadas. Los cirujanos desde la salida del coma tardaron dos semanas antes de tomar esa decisión. ¿Por qué digo que fue peor? Pues mis extremidades estaban negras, dentro de la gran confusión que me ocasionaban las altas dosis de morfina y de adrenalina, pues y en los pocos momentos de lucidez intentaba mover mis manos, mis pies, hasta los dedos, pero sin respuesta, con lo cual estaba muy agitado los primeros días, además porque las horas en una habitación de UCI pueden ser interminables y agotadoras a nivel psicológico y más si no te puedes enterrar de la realidad, además porque iba entubado, no podía expresar mi agobio al personal sanitario y ya sabía que esas extremidades ya no tenían vida y que tenía que despedirme cuanto más antes posible de ellas porque despidiéndome iba a haber una pronta curación y una vuelta a la autonomía. No me preguntes el por qué sabía esas cosas, pero creo que siempre he tenido una comunicación casi espiritual con mi cuerpo, habiendo sido deportista de toda la vida y sabía que de aquella tenía que seguir adelante sin mis cuatro extremidades. Tío, te digo, hostia, corazón en un puño y yo me pongo en tu situación y a mí muchas veces me dicen eso, oye, en los Ironmans, en los Ultramans, cómo sales adelante, pero es que yo escucho esto que me cuentas y lo primero que te planteas es, wow, me pasa esto a mí y cómo cojones lo haces. No digas eso porque nunca lo vas a saber hasta cuando te encuentres en la situación, ¿sabes? El cuerpo humano tiene una capacidad de adaptación y de resiliencia que desconocemos hasta cuando estamos con la espalda en contra de una pared bien, bien tocha. Yo no sé cómo lo hice. La enfermedad no me cambió, cambió mi cuerpo, pero no mi espíritu. Desde siempre he sido un chico muy luchador, al que le encantaban y le encantan los retos, con lo cual mi condición, mi nueva condición, me la tomé como un reto más. Decía, a ver, ¿cómo salgo de esta gran putada? Y tengo que salir sí o sí, porque es lo que siempre he hecho hasta ahora, salir de los problemas, como todos nosotros hacemos. Le puse muy buena actitud, tuve momentos de bajón, que de no haberlos no sería humano. Y gracias a esa actitud, pues pude alcanzar cada pequeño grande objetivo que me iba poniendo todos los días en el proceso de rehabilitación para poder llegar al objetivo más grande de todos, que era mi autonomía. Déjame empezar por el principio. Tú un día vas al hospital porque no te encuentras bien, te duele la garganta, tienes algún vómito, te dicen que es una gripe, que es una gripe que viene con vómitos, pero de repente al llegar a tu casa te miras la cara, los pies, ves algunas manchas, vuelves al hospital y ahí empiezan las alarmas de lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo ahí? Lo que estaba sucediendo es que la bacteria ya pasaba desde la garganta, que es el lugar en el que residía, a la sangre. Eso es el motivo de las petequias de color rojizos en todo el cuerpo. Fue un desarrollo brutal, sin control de la bacteria y mi pareja recuerdo que sale, que sube a mi cuarto y se da cuenta de esas manchas. Una vez vueltos a urgencias, ya los médicos no tenían dudas. Lo que me estaba afectando era una sepsi, que es una infección generalizada del organismo por bacteria y las primeras 48 horas no había esperanza de vida. Se le fue comunicado a Cecilia y a mi familia que venía de Sicilia con esa tremenda noticia que se esperaban en casa a la llamada porque no iba a seguir adelante. Hay que ver, ¿eh? O sea, una bacteria, algo tan pequeño, algo tan... que se nos escapa, ¿no? Que escapa a la razón humana pueda llegar a destrozar de esa forma o, digamos, poner en pánico el organismo entero con su pequeño tamaño y, digamos, pues, a nosotros, pues, ¿eso qué es una bacteria? No es nada. Es algo que me ha llevado horas de reflexión y que me ha hecho pensar mucho, muchísimo, sobre la vida y el origen de las cosas en general. Es brutal. Muchas veces nos creemos invencibles, nos creemos inalcanzables, nos creemos que vamos a estar aquí para siempre y de un día para otro algo tan pequeño como una bacteria te destroza por dentro, te conquista por dentro, te vence por dentro. Esa es la parte dura y acojonante, pero, por otro lado, la parte dura y acojonante es que cuando nos creemos invencibles hay una parte que te da a ti para poder contraatacar a todo eso y decir, vale, los brazos están negros, las piernas están negras y tienes que llegar a decirles a los médicos, bueno, decidir entre todos, chicos, cortad que yo tengo que vivir. Mis padres pensaban, ¿cómo le vamos a decir a este chico que de momento no se está enterando de nada que te van a tener que cortar brazos y piernas? ¿Cómo reaccionará? Cuando salí de quirófano, después de la primera amputación que fue la del brazo derecho, cuando vieron gastar mi primera broma sobre el muñón, no se lo creían. ¿Cuál fue esa primera broma? Pues, decía, ya no puedo levantar el corazón, pero mirad qué dedo gordo he ganado, pedazo de dedo gordo. Una broma así, en el medio de la confusión, de la resaca, de la anestesia, de los medicamentos, de las sondas, de las vías. Hacer esa broma y luego mantener esa ironía a lo largo de todo el proceso hospitalario fue clave para mi recuperación, mi pronta recuperación y la de mi entorno también. El otro día, en una charla, utilicé delante a un montón de jóvenes, pues la idea, estaba explicando mi bache físico y decía, espero que el último bache físico. Además, porque no queda por cortar. No me queda nada. Me queda muy poquito. Y la gente así. No veas tú la cara de la gente ahí, pues, sin poder creerse. Tres, dos, uno. ¡Vale! ¡Bien! Tu primer objetivo es vivir cuando en ese momento, incluso estando inconsciente, ni los médicos, ni tu familia, incluso esa llamada de esperaos lo peor que no va a sobrevivir. Entonces, tu primer objetivo, aún estando inconsciente, es vivir. Una vez las amputaciones y una vez consigues salir adelante y seguir vivo, tu siguiente objetivo, ya muy rápidamente, es rehabilitarte. Y ahí te das cuenta que las prótesis que te ofrecen son muy anticuadas. Son desde el año 2000. Sí, pues, el mundo amputado, a día de hoy, en España, convive con una realidad bastante fuerte, que es la que acabas de decir. La seguridad social nos financia componentes básicos que, para resumirlo, viene siendo la pata-palo. Con la cual es muy complejo, puede llegar a ser muy complejo para un chico tetramputado como yo poder volver a una autonomía. Tuvimos que organizar una recaudación de fondos con un presupuesto, un despropósito de presupuesto. Sin embargo, la respuesta fue inmediata por parte de la gente que empezó a ingresar su pequeño granito de arena y en una semana y media teníamos esos miles y miles de euros recaudados y listos para enfrentar ese tipo de gasto enorme. Porque esa gente me salvó la vida, me devolvió el andar, me devolvió el deporte, me devolvió la autonomía. Y estaré, es que me va a faltar vida por estar agradecido. ¿Sabes lo que te digo? O sea, es un maremoto de solidaridad y amor que llegó en tan poco tiempo que nos trastornó un poco. Y, claro, fue lo que me ha permitido llegar al día de hoy también y seguir también. O sea, fue brutal, Valentín, increíble. Me imagino cómo tiene que ser esa sensación y yo creo que esto también demuestra otra cosa, que es que hay dos maneras de afrontar los problemas, incluso cuando son problemas que te llevan casi hasta la muerte. Una es con cara de pena, con cara de huele mierdas, con cara de ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Y la otra es como lo hiciste tú, con la ayuda de tu pareja a la hora de montar todo ese crowdfunding, etcétera, que es con una gran sonrisa y diciendo quiero salir de esta, necesito vuestra ayuda, confiando en el ser humano y confiando en los demás. Y cómo con esa sonrisa y con esa situación, hostia, sales adelante de todo esto. ¿Cuánto crees que es importante estar rodeado de una pareja como tu pareja, de una familia como tu familia, de unos amigos como tus amigos y de ti mismo, con tu espíritu, para salir a la pelea? Fundamental se queda corto, ya que imagínate un chico que no tiene la misma cabeza que yo, ¿vale? Que necesita un empujoncito para seguir adelante y que no tiene el entorno que he tenido yo. Pues podría estar muy jodido, ya que probablemente con ese tipo de actitud no podría conseguir lo que se estaba planteando. El entorno es algo que me ha devuelto la vida. O sea, Cecilia, de no haber sido por esta gran chica con un par de ovarios gigantescos, no habría podido ser nada posible de esto, porque además yo de tecnología y de comunicación, en principio cero, te lo juro de verdad, yo no tenía ni Facebook ni Instagram, o sea, no tenía ni idea de página web, de tal, o sea, estaba fuera de lugar totalmente. Con lo cual ella pues cogió la situación en peso y la llevó a cabo. ¿Qué es el deporte para ti hoy en día y qué ha sido durante toda tu vida? Para mí es la quinta esencia del ser humano. O sea, el deporte es lo que nos conecta con nuestro ser, nuestro animal, nuestro contacto con la naturaleza. Es algo básico, básico y que nos ayuda en los momentos más difíciles. Entonces, mira, antes de la enfermedad yo hacía mucho deporte. Me estaba preparando para un triatlón, que aquí en la región de Murcia hay muchísimos. Hacía bicicleta, hacía carrera, hacía calisteña, gimnasio, me metía a natación, hacía de todo. Y llevaba pues un estilo de vida bastante apretado, ya que dinero no tenía mucho. Tenía, sobrevivía con 500 euros que me daba el trabajo de camarero y luego además estudiaba, llevaba una formación profesional de grado superior. Muy, muy estresado. Y el deporte era como una válvula de desahogo para poder llevarlo todo a cabo. Después de la enfermedad, la recuperación fue algo sorprendente, ya que los médicos me decían, antes de empezar la rehabilitación prótesica, oye, despacito, no cunda el pánico en tu cabeza que esto al principio va a estar jodido. Probablemente va a pasar uno, dos, quizás cinco años antes de llegar a dominar tus prótesis de piernas, tus prótesis de manos. Así que no, no te voy a dar falsas, no te vamos a dar falsas esperanzas, va a ser jodido. Pues cuando llegué a la ortopedia y empecé con las prótesis de piernas, pensé, ala, me las pongo y adelante. Todo lo contrario. Fue algo de lo más cansado que probé en mi vida. Me lo puse como reto, ¿eh? Digo, estas cabronas las voy a dominar. Y a los cinco días tenía ya las prótesis de pierna dominadas. Y no porque soy un superhombre, no. O sea, que para mí el deporte en ti es algo más necesario que el aire mismo. O sea, tenía incluso que volver a hacer deporte porque una vida sin deporte pues no contaba con ella, simplemente. Tú nunca has aceptado un no por respuesta. E incluso cuando te dan un no, casi que parece que eso te motiva más, te reta más y te empuja más a salir. Cuando a veces hay casos que... Y es una putada porque hay gente que en su cabeza cuando recibe un no o cuando recibe un portazo o cuando alguien de su alrededor le dice no serás capaz, en lugar de venirse arriba, se viene abajo. ¿Qué les dirías a toda esa gente para decir no, tío, es que ese no tiene que ser tu punto de partida, no tu punto de final? Tío, ese no tiene que seguir estando. O sea, que espero que los no en mi vida sigan existiendo porque es motivo de objetivo. O sea, es que te pone en la cabeza lo que según lo demás no va a ser posible. Pero que para ti lo es. Entonces, pues, es una demostración, primero hacia ti mismo y luego a los demás, de que sí se puede. O sea, que entiendo que puede llegar a ser una noticia desagradable decidir un no como respuesta, pero también puede ser una motivación. Y las dos elecciones son lícitas. Está en uno mismo elegir una u otra. Yo siempre recomendaría la motivación que te está dando ese no. Muchísimas gracias. Te lo agradezco en el alma y espero que cuando tengamos la oportunidad de que se acabe el encierro, de que se acabe el virus, porque todo pasa. Tarde más o menos todo pasa. Espero que aprendamos grandes lecciones de todo esto, que nos haga más humanos, más personas, más responsables, más conectados con el planeta. Que nos haga seguir más historias como la de Davide y menos prensa del corazón, por así decirlo. Y que cuando pase todo esto, no sé cuál ni dónde, eso lo fijarás tú, pero tengo la necesidad de poder correr algo contigo para seguir aprendiendo todas esas lecciones. Pues, jabalí, yo te lo he dicho, o sea, yo me apunto a lo que sea. O sea, cada reto nuevo para mí es agua bendita. Para mí es algo nuevo que me hace superar. Con lo cual, es cuestión de buscar huecos y concretar días, horas y todo. Claro que sí. Nada más pasar esto, estamos ahí pedaleando juntos. Ya lo veo. Un abrazo y a por ello. De corazón, muchas gracias. Grande, grande en ti. Gracias. Gracias a ti. Un placer. Davide, tío, muchas, muchas. Te ha gustado, a mí me ha gustado muchísimo. Yo me lo he pasado muy bien y de verdad, tío, te iba escuchando y tenía el corazón ahí apretado, 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 pero de verdad, diciendo la primera respuesta que me has dado. Qué musculoso que tiene, 108, tío.